Una vez te has preguntado por qué algunas personas parecen perder peso más fácilmente, incluso mientras duermen, ¿te interesa conocer qué alimentos podrían ayudarte a mejorar tu metabolismo nocturno? Dormir no solo es esencial para recargar energías, sino que también puede ser un aliado crucial en tu lucha contra los kilos de más. Imagina poder optimizar tu metabolismo, de tal manera que continúe trabajando eficientemente incluso en tus horas de descanso. Al finalizar este video, aprenderás sobre 5 alimentos sorprendentes que te ayudarán a incrementar tu metabolismo mientras duermes, facilitando la pérdida de peso. Nuestro cuerpo no deja de funcionar ni siquiera cuando estamos dormidos. De hecho, procesos como la reparación celular, la digestión y la regulación hormonal están en pleno funcionamiento. Aquí es donde entra el metabolismo basal, que es la cantidad mínima de energía que nuestro cuerpo necesita para mantener funciones vitales en reposo. Según el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, el metabolismo basal constituye alrededor del 75% del total de calorías que quemamos cada día. Bastante no, esto quiere decir que un humano promedio quema el 70% de sus calorías simplemente viviendo. Si descubriéramos una fórmula secreta para aumentar este porcentaje con nuestra comida, el ejercicio que realizamos durante la semana sería muchísimo más eficiente y perderíamos más peso en la semana. El metabolismo basal puede variar significativamente entre personas. Es decir, dependiendo de las siguientes características, una persona puede quemar más calorías que otra simplemente por vivir, sin necesidad de hacer ejercicio. Los cuatro factores más importantes que aumentan el metabolismo basal de una persona son. Número 1. Composición corporal. La composición corporal, específicamente la proporción de masa muscular respecto a la masa grasa, es uno de los factores más determinantes del metabolismo basal. El tejido muscular es metabólicamente más activo que el tejido adiposo, lo que significa que las personas con mayor masa muscular generalmente tienen un metabolismo basal más alto. Esto se debe a que el músculo quema más calorías que la grasa, incluso en reposo. Número 2. Peso. En términos absolutos, las personas más pesadas tienden a tener un metabolismo basal más alto, simplemente porque tienen más masa que mantener. Sin embargo, este factor está estrechamente relacionado con la composición corporal. Si dos personas pesan lo mismo, pero una tiene más masa muscular y la otra más grasa corporal, la persona con más músculo tendrá un metabolismo basal más alto. Número 3. Edad. La edad también juega un papel crucial. El metabolismo basal tiende a disminuir con la edad. A partir de los 20 años, se estima que el metabolismo basal disminuye aproximadamente un 1-2% por década. Esto se debe en parte a la pérdida natural de masa muscular que ocurre con el envejecimiento, conocida como sarcopenia. Número 4. Sexo. En general, los hombres suelen tener un metabolismo basal más alto que las mujeres, debido principalmente a tener una mayor masa muscular y un tamaño corporal más grande en promedio. Las diferencias hormonales también juegan un papel, ya que los hombres tienen niveles más altos de hormonas anabólicas como la testosterona, que ayuda a mantener y desarrollar la masa muscular. Número 5. Altura. La altura, aunque menos influyente que los factores anteriores, también afecta el metabolismo basal. Las personas más altas tienen más masa corporal y, por tanto, podrían tener un metabolismo basal ligeramente mayor. Sin embargo, este factor es menos significativo comparado con la composición corporal y el peso. Ahora bien, ciertos alimentos tienen el potencial de aumentar este metabolismo basal más que otros durante la noche. Esto se debe a su efecto termogénico, que es la energía que se requiere para digerir, absorber y metabolizar los nutrientes. Proteínas como el pollo o el pescado, por ejemplo, tienen un alto efecto termogénico, aumentando el metabolismo hasta en un 30% después de su consumo, según estudios publicados en el Journal of Nutrition. Además, algunos estudios sugieren que los alimentos ricos en capsaicina, como los chiles, pueden aumentar temporalmente el metabolismo en un 8%, según el American Journal of Clinical Nutrition. Estos efectos pueden parecer menores, pero acumulados noche tras noche juegan un papel significativo en la regulación del peso y la salud metabólica. Sin embargo, no todos los alimentos ni todos los metabolismo responden igual. Factores como la genética, la edad, el sexo y la composición corporal también influyen en cómo tu cuerpo procesa estos alimentos durante la noche. Un estudio de la Harvard School of Public Health sugiere que la variabilidad en la respuesta metabólica es significativa entre individuos, lo que podría explicar por qué algunas personas pierden peso más fácilmente que otras. Otro aspecto a considerar es la calidad del sueño, que está estrechamente relacionada con la regulación metabólica. La privación del sueño puede alterar las hormonas del apetito, grelina y leptina, llevando a un aumento del apetito y una preferencia por alimentos altos, en calorías y carbohidratos. Por lo tanto, si bien estos alimentos ayudan a incrementar el metabolismo, una buena higiene del sueño es igualmente crucial. El proceso por el cual algunos alimentos pueden aumentar el metabolismo durante la noche es multifacético. Las proteínas, por ejemplo, no solo tienen un alto contenido termogénico, sino que también contribuyen a la preservación de la masa muscular. La masa muscular es más metabólicamente activa que la grasa corporal, lo que significa que cuanto más músculo tengas, más calorías quemarás en reposo. Esta relación fue destacada en un artículo de la revista Metabolism Metabolism. Es así que creamos esta lista de recetas con 5 alimentos esenciales para aumentar tu metabolismo mientras duermes. Número 1. Pescado graso, salmón, atún. El pescado graso es rico en omega 3 y proteínas, nutrientes que han demostrado aumentar el metabolismo, debido a su alto efecto térmico y a su papel en la reducción de la inflamación. Receta. Salmón al horno con hierbas. Ingredientes. 200 gramos de salmón, limón, ajo, hierbas frescas, eneldo, perejil, sal y pimienta. Preparación. Marinar el salmón con limón, ajo picado y hierbas. Hornear a 180 grados centígrados durante 15 a 20 minutos. Porción. 200 gramos de salmón por cena. Número 2. Chiles. ¿Por qué? Contienen capsaicina, que puede aumentar la tasa metabólica mediante la termogénesis inducida por la dieta. Receta. Sopa picante de tomate. Ingredientes. 4 tomates grandes, 1 cucharadita de chile en polvo, 1 cebolla, ajo, caldo de verduras. Preparación. Sofreír cebolla y ajo. Agregar tomates y chile. Cocinar por 10 minutos. Añadir caldo y hervir a fuego lento por 20 minutos. Porción. Servir 250 a 300 miligramos de sopa. Número 3. Té verde. ¿Por qué? El té verde contiene catequinas, incluyendo EGSG, que puede estimular el metabolismo. Receta. Té verde fresco. Ingredientes. Una bolsita de té verde, 250 miligramos de agua caliente. Preparación. Infusionar el té verde en agua caliente durante 3 a 5 minutos. Porción. Una taza por la noche. Número 4. Toronja. ¿Por qué? La toronja tiene un efecto positivo en los niveles de insulina y el metabolismo. Comer medio pomelo antes de las comidas puede contribuir a la pérdida de peso. Receta. Ensalada de toronja y aguacate. Ingredientes. Una toronja o un aguacate. Hojas de menta fresca, aceite de oliva y sal. Preparación. Mezclar gajos de toronja con aguacate en cubos y menta. Aderezar ligeramente con aceite de oliva y una pizca de sal. Porción. Una toronja y un aguacate para dos personas. Número 5. Jengibre. ¿Por qué? El jengibre puede aumentar la termogénesis y tiene propiedades antiinflamatorias que favorecen un metabolismo saludable. Receta. Té de jengibre. Ingredientes. Un pequeño trozo de jengibre fresco. 250 miligramos de agua. Preparación. Pelar y rayar el jengibre. Hervir en agua durante 5 a 10 minutos y colar. Porción. Una taza de té de jengibre. El comentario que llegue a mil likes define el próximo video del canal. Recuerda dar un like y compartir si aprendiste algo nuevo. Si quieres aprender a crear contenido como el que acabas de ver en este video y vivir de YouTube, te dejo una clase gratuita en la sección de descripción y el primer comentario de este video. Recuerda también que tu apoyo es muy importante para crecer como canal. Puedes comprar tu membresía a Tubi por muy poco dinero y acceder a todos los beneficios que ofrecemos a nuestros miembros. Te agradezco de verdad. A continuación verás dos videos que son de tu interés. Te mando un abrazo. Nos vemos en el próximo.